Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, a su nombre. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Que Dios bendiga esta hermosa ciudad de Trujillo, amados hermanos. Dios bendiga a cada pastor que nos ha dado la bendición de estar, amado hermano, en este lugar. Dios bendiga a nuestro pastor Javier Cabero, quien fue, quien me invitó, amado hermano, para la gloria del Señor, para estar aquí con ustedes. Gracias al Señor por esta linda bendición de poder compartir con ustedes, aquí, amado hermano, en la plaza pública, en esta plaza donde, amado hermano, se puede, todavía tenemos libertad de compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos están contentos por eso, hermano? Así que doy gracias al Señor por esto, amado hermano. Yo quiero saludarle a todos los pastores presentes, a los hermanos que han cantado esa linda alabanza. Les felicito, porque ya, amado hermano, casi no se oyen estos cánticos, estas alabanzas que ustedes han cantado hoy. Casi están en extinción. Pero qué lindo escuchar aquí que todavía, amado hermano, se mantiene la senda antigua. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todavía se cantan esas lindas alabanzas. Gloria al Señor para siempre. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, amén. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a Perú. No se escuchó. ¿Qué pasó, hermano? Dios bendiga a Perú. Por ahí va, hermano. Gloria a Dios. Para que pase el frío, venga un grito fuerte. Que esta plaza tiemble esta noche, hermano. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Yo voy a decir Maranata y usted va a decir... Cristo viene. La palabra Maranata, en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús, los apóstoles, los discípulos, se saludaban siempre como en el mundo hebreo, Shalom. Que significa paz a vosotros. Shalom, se decía. Pero los apóstoles y los discípulos del Nuevo Testamento cambiaron esta palabra por Maranata. Esta palabra Maranata significa Cristo viene. Entonces ellos, amados hermanos, se despedían y se gritaban Maranata. Y el otro decía Cristo viene. Aleluya. Y yo le voy a decir Maranata y usted va a gritar. Cristo viene. Maranata. Cristo viene. Y de que viene. Y de que nos vamos. Nos vamos con el Señor. Cuántas dan palmas de alabanza al que viene. Vamos a buscar en las Escrituras. Oigan, no hacía frío. No sé por qué ahora se bajó este frío tan terrible aquí. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Mateo, capítulo 7. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros, amados hermanos, bueno, al principio les decía, quería entregarles saludos de nuestros pastores, de nuestros obispos, Moisés Israel Ampuero. Gloria a Dios. Muchos hermanos dicen, pastor, ¿qué significa obispo? Me huele a catolicismo. No, la palabra obispo aparece en las Escrituras. Amén. La palabra obispo significa supervisor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, amados hermanos, que el que deseo obispado. Amén. Buena obra desea o anhela, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero es necesario que el obispo tenga algunos requisitos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, en nuestro Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, que así se llama, Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, que tiene, ¿cómo dicen ustedes? Sede o iglesia principal en Chile, en la quinta región, en Valparaíso, en el puerto principal, allá en Valparaíso. Ahí está nuestro obispo, Moisés Israel Ampuero, una persona mayor, ya nuestro obispo. Y, amados hermanos, en la iglesia que yo me formé, en la iglesia de nuestro amado pastor Marcos Morales Chávez, que tiene una iglesia aproximada de unos mil, mil doscientas personas en la capital, en Santiago de Chile. Yo soy chileno de nacionalidad, pero hace ocho años atrás, ahora en septiembre cumplo ocho años, que me enviaron al país de Ecuador, a la capital, a Quito. ¿Sí conocen Quito? Amén. Escuchado de Quito, Quito, Ecuador. Amén. Y allá tenemos, amados hermanos, la iglesia, por misericordia que pastoreamos. Dios nos dio una linda iglesia, a mí me enviaron, para llevar la sana doctrina a la senda antigua y comenzar desde cero. Yo creo que la mayoría de ustedes han visto los videos, lo que hacemos de predicar en las plazas, en los parques, predicar la bendita y poderosa palabra del Dios eterno. ¡Dónde Dios! Así que, amados hermanos, yo sé lo que es estar bajo cobertura, tener pastores, tener, amados hermanos, estar bajo sujeción. Y les recomiendo siempre a todos los hermanos, tengan sus pastores. Amén. Amén. Me quedé solo esta noche. Se va a acoplar, se va a acoplar, se va a acoplar. ¿A dónde está el del audio? Se me fueron. Están tomando café el del audio. Se me va a acoplar el audio. ¡Aleluya! A punto de acoplarse, veanlo, revíselo. Y yo me hubiera quedado muy alegre si los ponen vueltos para donde estoy yo. Los monitores pastores, si los ponen vueltos para donde estoy yo. ¡Aleluya! ¡Gloria de Dios! Yo le aconsejo a los hermanos, si pueden los hermanos, amados hermanos, congregarse, tener su pastor, someterse, estar bajo cobertura porque es lo principal. ¡Dos aménes! ¡Gloria a Dios! No le gusta esto a la gente, hermanos. Hay que tener pastor, hay que estar bajo sujeción. ¡Digan amén, hombre! ¡Amén! Pero ahí va, gloria al Señor para siempre. Y le bajo un poquito nomás, hermanos, yo no necesito tan fuerte, gloria a Dios. Mi estilo de mensaje, mi estilo de predicación es una línea siempre fuerte. Yo no busco mensaje para agradar a la gente. Y predico en los parques, en todo lugar, en campaña, en Estados Unidos. Yo he viajado más de 50 veces a Estados Unidos a predicar en distintos estados. Y voy predicando por las distintas ciudades donde me llevan. ¡Jamás he cambiado el mensaje! Llevo muchos años predicando la palabra y donde quiera que voy, predico la palabra que Cristo pone en mi corazón. Anoche predicamos allá en... ¿Cómo se llamaba? Chao. Chao. En Chao, predicamos, amados hermanos, predicamos una palabra fuerte. Algunos casi se desmayan. ¡Gloria a Dios! Pero otros agradecían por la palabra. Y más de 60 almas se entregaron a Jesucristo para la gloria del Dios Padre. ¿Cuántas palabras a Dios, hermanos? La Biblia dice, el que es de Dios, la palabra de Dios hoy. Así que leemos, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y el verso 21. En el nombre de nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice... ¡Amén! No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre seamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí apartados de mil hacedores de maldad. Amén. 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 Y amén. Oremos al Señor. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre celestial, vamos delante de tu divina presencia, amado Dios. Para darte gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos da de estar en este lugar, Dios mío, para compartir tu palabra. Bendiga a usted del menor hasta el mayor. Señor, Dios mío, bendiga a mis hermanos que han hecho un esfuerzo, Dios mío, por estar aquí en la plaza pública. Bendiga, Dios mío, a los que están trabajando en el audio. A los que están, Dios mío, alrededor. A los pasilleros, Dios mío. A los líderes, a los ancianos, a los diáconos. Bendiga a cada uno de los que trabajan en su obra. Bendiga a los pastores presentes. Y en esta noche, Dios mío, le pido, Padre amado, que usted unja mi vida para entregar esta palabra a mis hermanos. Bendiga a usted a todo aquel que va pasando por este lugar, Dios mío, a los peatones. Aquellos que están, Dios mío, por los alrededores. Todo aquel que alcance a oír la voz de Dios a través de estos altos parlantes. Salva su vida, Padre, con esta palabra. Tráelos, Dios mío, por misericordia, a los pies de Cristo, para que sean salvos y sean borrados sus pecados. Y vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio para su vida. Yo predicaré tu palabra y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. Levanten las manos, digan, ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios para siempre! Come su asiento, hermanos, sostenga la Biblia ahí, le damos palmas de alabanza al que vive. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea el Señor! ¡Alabado sea su santo nombre! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Bueno, este pasaje que hoy día hemos leído, en este capítulo 7, amado hermano del Evangelio de Mateo, es el propio Señor Jesucristo quien está relatándonos, amado hermano, este pasaje. Aquí, el Señor Jesucristo, en este Mateo, capítulo 7, en este capítulo, en el verso 13, el Señor comienza hablándonos acerca de la puerta estresa. El Señor nos dice, amado hermano, ¡entrad por la puerta estresa! Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. ¡Amén! Porque estresa en la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Luego comienza el Señor a hablar de los falsos profetas y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¡No! ¿O se recogen higos de los abrojos? ¡No! Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos y no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. ¡Qué silencio, hermano! ¡Gloria a Dios! Yo pensé que me equivoqué y estaba predicando en una iglesia bautista. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano, de esta noche? Por su fruto los conoceréis, dice este pasaje que hoy día leímos. Entonces, amado hermano, es cuando el Señor aplica esta palabra y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Amén! Dos tipos de personas dicen Señor, Señor y no van a entrar al cielo. Dos tipos de personas. Mucha gente hoy en día, ya se lo voy a explicar, mucha gente hoy en día cree que para ir al cielo pueden servir a Dios a su manera. Mucha gente hoy en día dice, yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Cuánta gente y amigos de los que van pasando dicen, a mí no me importa lo que diga el predicador? A mí no me importa lo que diga la Biblia. A mí no me importa lo que diga la religión. Yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Cuándo están aquí? El asunto es que el Evangelio no es a su manera. El Evangelio no es a mi manera. El Evangelio es a la manera de Dios. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor, hermano? ¡Amén! ¡Gloria a Dios para siempre! Y Cristo hablando de muchas cosas acerca de entrar al reino de los cielos es cuando Él cita esto que estoy hablándole hoy día. Como dice la Escritura, hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Amén! Juan 14, 6 dice el propio Cristo dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, escúcheme bien, nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Maestro. O sea que al cielo no se puede entrar de cualquier manera. Al cielo no puede ir cualquier persona que diga no, yo voy para el cielo porque yo sirvo a Dios a mi manera. No es a su manera ni es a cualquier manera, es a la manera de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Denle palmas y alabanza al que vive. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dos tipos de personas dicen Señor, Señor y no pueden entrar al cielo. La primera, el primer tipo de persona es aquella que confiesa que es religiosa, es aquella que reconoce que tiene religión, que asiste a una iglesia y no hace nada. No va a ir al cielo pero a una iglesia a cualquier iglesia dice Señor, Señor la palabra Señor, Señor quiere decir que hay gente que habla mucho que habla mucho acerca amados hermanos de que oh, yo con Dios todo y sin Dios nada. ¿Se ha escuchado? Gente que se llena la boca hablando de Dios. pero van a una iglesia no hacen nada tiran una moneda por ahí de limosna se pueden tirar un poco de agua bendita pueden hacer algunos padres nuestros algunas cosas pero esa gente amada hermano no va a ir al cielo. El segundo tipo de personas que no van al cielo que dicen Señor, Señor son las mismas personas que dicen ser religiosas o dicen tener congregación y hacen de todo dentro de la iglesia pueden ofrendar diezmar apoyar trabajan en la obra son muy gente muy amados hermanos entregados en la obra pero no conocen al Dios de la obra no conocen al Dios de la Biblia no hablan con Dios no se comunican con Dios y no conocen a Dios ahora ponga cuidado en esto una persona que va a entrar al cielo una persona que va a vivir en la eternidad cuando llega allá en el cielo Dios tiene que recibir y se supone que Dios tiene que dejarla entrar al reino de los cielos y para que entre Dios tiene que conocer a esa persona Dios tiene que recibirla por gracia Dios tiene que dejarla entrar al cielo porque se supone que Dios la conocía ahora la pregunta es Dios nos conoce amén algunos dicen yo conozco a Dios porque conocen la iglesia conocen al pastor conocen a los líderes pero eso no le hace a usted conocer a Dios amén otro dice yo conozco a Dios porque he leído la Biblia o algunos pasajes bíblicos eso no le hace conocer a Dios a usted pastor pero yo soy una persona muy buena yo no le hago mal a nadie yo no me meto con nadie yo soy muy buen vecino pastor eso no le hace ir al cielo se fueron los amén a los zapatos se acabó el gozo y la alegría y Dios dice no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos o sea que esto no es tan fácil como algunos piensan o sea que esto es un poco más difícil de lo que pensamos es Dios el que está diciendo no soy yo es Dios el que dice no todo el que diga señor, señor que está queriendo decir esta palabra no todo aquel que se llame cristiano hoy día cristiano hasta el gato es cristiano hasta el perro es cristiano usted ve al brujo en la tele haciendo exicería leyendo cartas y haciendo de todo y tiene la Biblia y dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hoy día todo el mundo dice ser cristiano todo el mundo hasta el brujo sale en televisión y yo me fijo allá cuando yo voy a predicar en la plaza principal de Quito, Ecuador la capital de Ecuador y voy llegando a la plaza grande a la plaza de armas a la plaza principal y hay un negrito un grandote que está en una orilla amado hermano tiene quemando ahí unos palos de esos palos santos que dicen los católicos echando un humo raro tiene cartas tiene cuánto diablo hay encima para verle la suerte a la gente y cada vez que el tipo amado hermano quiere hacer algo dice en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo como que si Dios respaldara toda esa porquería esa basura Dios no respalda cuando dicen amén en esta hora el brujo no puede entrar al cielo el hechicero no puede entrar al cielo el borrazo no va al cielo eso es lo que dice la Biblia 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 no es rey ningún fornicario entrará al reino de los cielos ni los borrachos ni los ábaros ni los afeminados cuidado pero algunos llamándose cristianos son bien raros dice ni los afeminados ni los que se hacen con varón que esos son homosexuales no entrarán en el reino de los cielos usted cree que el cielo es un chiquero usted cree que en el cielo va a entrar cualquier cosa usted cree que porque se tiró 10 padres nuestros y 50 de María usted va para el cielo el cielo no es un chiquero el cielo no es un basural el cielo no está en bancarrota cuando dicen amén en esta hora al cielo entrarán los lavados en la sangre del cordero al cielo entrarán los que nacieron de nuevo gloria a Dios vamos empezando el mensaje aleluya a cuánto le gusta la palabra a mí no me gusta andar tonteando amén a mí no me gusta andar perdiendo el tiempo a mí no me gusta como dice Pablo andar tirando golpes al aire amén Pablo era certero decía yo no golpeo el aire eso es perder tiempo amén hay que ser certero hay que decir la verdad hay que hablar la escritura hay que decirle a la gente que está engañada ellos creen que todo el mundo va al cielo al cielo no puede entrar cualquiera escrito está no todo el que dice señor señor entrará al reino de los cielos usted que dice señor señor usted que dice yo soy muy cristiano usted se ha preguntado si va al cielo aleluya usted cree que esto es por herencia no es que mi abuela fue cristiana entonces yo creo que Dios me va a salvar la gente piensa que en el último día antes de morirse ellos pueden ser salvos Gálatas capítulo 6 verso 7 dice la escritura no se engañéis que Dios no puede ser burlado amén y todo lo que el hombre siembre eso va a lo cesar amén porque el que siembra para la carne de la carne segará corrupción amén mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna amén Dios cuanto alaban a Dios amén que significa esto predicador esto significa esto es bien fácil que al cielo no puede entrar cualquiera Cristo siempre habló de dos caminos siempre habló Cristo se lo voy a decir en buen chileno somos o no somos amén cierto o estamos con él o no estamos con él amén Cristo dice el que no es conmigo contra mía es amén gloria a Dios que significa esto que el que conmigo no recoge desparrama amén no son palabras de Cristo no son palabras mía maravilloso que significa esto estaban los religiosos más grandes de Israel con túnicas largas hasta los pies estaban dando su ceremonia salen del templo y se encuentran con Jesucristo y ahí está Jesucristo y ellos comienzan a hablarle a la escritura y le dicen nosotros somos hijos de Abraham como diciéndole y tú hijo del carpintero amén pero en el corazón querían matar a Cristo amén porque su palabra no hallaba cabida en el corazón de ellos amén lo querían matar porque así es la gente cuando escucha la palabra muy fuerte como que quieren matar ahorcar al predicador aleluya y Cristo le dijo si fuerais hijos de Abraham las obras de Abraham haríais amén pero por qué me queréis matar porque os he dicho la verdad gloria a Dios vosotros no sois hijos de Abraham vuestro padre es el diablo amén y los deseos de vuestro padre queréis hacer así es él ha sido homicida desde el principio amén y no ha permanecido en la verdad amén cuando habla mentira de suyo habla amén porque es padre de toda mentira amén gloria a Dios él es el padre de la mentira o sea todos los mentirosos son hijos del diablo amén si usted es mentiroso ya sabe cuál es su papá amén cuánto dicen amén gloria a Dios o sea Jesucristo nunca anduvo con rodeos con la gente yo no sé por qué hoy en día cuesta tanto decirle la verdad a la gente y a veces los predicadores arman unos mensajes puro amor a la gente y ahí tienen a los pecadorcitos en la primera fila fornicarios adulteros aplaudiendo el sermón porque la palabra no le produce nada yo me pregunto en la iglesia primitiva cuando estaba todo el mover del Espíritu Santo el derramamiento del Espíritu Santo vinieron dos mentirosos al culto se llamaban Ananía y Zafira y la Biblia dice que por mentiroso Dios los mató los mató el Señor mi pregunta es la siguiente al próximo culto yo creo que ningún mentiroso quería venir a la iglesia si Dios mató recién Ananía y Zafira y yo soy un mentiroso que voy a hacer a la iglesia Dios me mata me arrepiento o me mata hoy día no hoy día la iglesia la religión en todo el mundo aplaudiendo diciendo soy cristiano sirvo a Dios con crucifico con la virgen tatuada en el brazo y diciendo soy cristiano aleluya si sale la alabanza no sale gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor para siempre Dios siempre habló o Cristo siempre habló cuando Él estuvo aquí en la tierra habló de dos de dos realidades o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo no puede haber alguien intermedio que diga no yo no soy hijo de Dios pero tampoco soy hijo del diablo mentira o usted es hijo de Dios o es hijo de Satanás pero no hay un intermedio que alguien diga no yo no soy de nadie no porque si usted no es hijo de Dios o a lo mejor se llama cristiano se llama hijo de Dios pero le gusta la fornicación le gusta el adulterio le gustan las mentiras le gusta lo malo le gustan las tinieblas se deleitan el pecado usted es hijo de Satanás aunque usted no lo sepa aunque usted no lo quiera ver de esa manera pero usted legalmente le pertenece a Satanás amén hay algunos que me están mirando así denle palma para que le baje denle palma denle palma gloria a Dios para siempre seguimos gloria a Dios como nos vamos a seguir si estamos empezando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre siempre habló de Dios incluso en el día del arrebatamiento todos no se van al cielo siempre Cristo habló de una mitad que se va y una mitad que se queda ¿cierto? dos mujeres en el campo una será tomada la otra dejada dos mujeres moliendo en el molino una será tomada la otra será dejada dos durmiendo en una cama el uno será tomado el otro dejado gloria a Dios diez vírgenes cinco salvas cinco que se van y cinco que se quedaron amén dos caminos uno ancho y espacioso que lleva la perdición y uno angosto estrecho difícil de transitar que lleva la vida eterna y pocos son los que lo hayan amén la pregunta es Cristo dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino ¿qué persona? el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos gloria a Dios o sea aquí no se trata de hablar mucho conocemos gente que habla y arrastra muñecos y hace cuanta cosa incluso algunos pentecostales que yo conozco y algunos que están en la iglesia que hablan y hablan y hablan del evangelio no conocen a Dios no tienen comunión con Dios no hablan con Dios no oran en casa no oran ni en la iglesia amén no tienen relación con Dios amén ¿qué significa conocer a Dios? la palabra conocimiento significa una relación personal entre dos personas cuando uno dice yo le conozco entonces usted le tiene que tener una relación personal con esa persona si yo digo yo conozco al pastor Javier Cabero si yo digo que lo conozco es porque estaba en su casa conozco a su familia lo conozco por años sé quién es el pastor sé dónde pertenece pero si usted dice yo lo conozco y jamás lo ha visto ni en persona si usted dice yo lo conozco y nunca he hablado con él no es lo mismo en el evangelio es así cuando usted dice yo conozco a Dios es porque usted habla con él es porque usted fue rescatado por él es porque usted conoce lo que le gusta y lo que no le gusta a Dios Dios tiene gusto Dios tiene gusto Dios tiene gusto y usted debe conocer qué cosas le agradan a Dios y qué cosas le desagradan para que usted pueda ir por el camino angosto para que usted pueda caminar agradando a Dios y no a los hombres se fue el avivamiento hay un tipo de alabanza que a Dios le gusta hay un tipo de alabanza que a Dios no le agrada dos amén y gloria a Dios gloria a Dios yo he visto en los altares cuando hasta cantan reggaetón cristiano perreo cristiano chachachá cristiano merengue cristiano y vamos bailando bailando en los altares bailando en pareja en los altares cumbias cristianas que el Señor reprenda al diablo cumbias cristianas hermanitas con minifalda en los altares moviendo las caderas y ahí están todos los carnales y babosos mirando a la hermanita ay que está buena la alabanza amén dándole comida a la carne el Señor reprenda al diablo la alabanza tiene que ser música sacra alabanza que glorifica el nombre de Dios porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos porque hay que hacer la voluntad de mi Padre porque porque en aquel día en aquel día aleluya aleluya gloria a Dios en que día en el día del juicio amén alabado porque muchos me dirán en aquel día no profetizamos en tu nombre mire esta gente que se perdió gente que no fue aceptada por Dios gente que no conocía a Dios dice que profetizaba ni en su nombre no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios pero como es posible esto en el antiguo testamento el pueblo de Israel estaba desviado apartado descarriado pero sin embargo hacían toda la obra de Dios en la iglesia cantaban coordinaban sacrificaban hacían holocausto ofrecían incienso panes de la proposición mantenían la lámpara encendida el candelabro la menorana de siete brazos mantenían todo en el templo hacían su ceremonia su ceremonia hacían su liturgia practicaban en el judaísmo practicaban la adoración a Dios hacían todo pero estaban todos descarriados o sea que se puede estar en la iglesia y estar descarriado o sea que se puede amado hermano ministrar y estar descarriado o sea que se puede amado hermano ser servidor y estar descarriado se puede ser salmista levista como se llaman hoy día los grupos de alabanza hoy en día que por allá por la costa de Ecuador hermano increíble como se andan ofreciendo cobrando ellos cobran por cantar en las tarimas los salmitas los salmistas los levistas los alabantes se llaman los adoradores salmistas ya lo dije tienen una cantidad de nombres impresionantes y cuando ellos cantan se van no escuchan la palabra amén aleluya entonces se puede ser cantante cristiano y estar descarriado se puede ser y Dios dijo del pueblo de Israel en el antiguo testamento este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mi y su temor de Dios no es más que un mandamiento enseñado por hombres amén o sea que hay gente que hace el culto y están descarriados amén como la iglesia de Éfeso la iglesia a la cual Dios mal flores le tira le encuentra todo bueno buenas obras apología defensa de la fe ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha ensayado mentiroso ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado y Dios le dice a la iglesia que tiene muchas virtudes hay virtudes extraordinarias pero luego le dice pero mira de donde has caído vuelve a tu primer amor mira de donde has caído y arrepiéntete o sea estaban caídos mira de donde has caído le dice estaban caídos pero como si era una iglesia que hacía mucha obra que había probado a los malos había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran los hallaste mentirosos has sufrido has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero estaban perdidos estaban caídos ¿cuánta gente se llama cristiana y está caída? y Dios le dice mira de donde has caído y arrepiéntete vuelve a las primeras obras pues si no yo vendré pronto a ti quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido una iglesia a punto de perder su candelero gente que se llama cristiana y descarriada gente que se llama amado hermano cristiano y están muertos espirituales como ese que el capítulo 37 el valle de los huesos secos amén quien dijo que era fácil la gente piensa oh me llamo cristiano digo que soy aleluya y voy para el cielo esto no es así cuando a Cristo le hablaron de esto el dijo porque en aquel día me diréis señor señor no profetizamos en tu nombre y estos tenían autoridad porque profetizaban echaban fuera demonios y dice algo impresionante y en tu nombre hicimos muchos milagros muchos milagros verso 22 o sea que y todos estos que vemos hoy en día en televisión haciéndole crecer los brazos a la gente y había uno que oraba que oraba que oraba que le creciera y de repente se le pasó la otra para allá creció mucho y después oró para devolverla hacen unos milagros hermano peor que el pare de sufrir ¿conocen el pare de sufrir? amén los brasileños una gotita del milagro arenita del desierto de Israel agüita del Jordán una rosa de un color para los problemas del amor parecen brujos dice tiene problema en el amor problema en la finanza problema venga dice pare de sufrir a 10 dólares la gotita del milagro una gota de aceite traído desde Israel y lo compran en el supermercado del más barato y la gente como viene a recibir a 10 dólares la gota del milagro y el pastor pasa la ofrenda y tiran un peso alabado sea el nombre del señor que es lo que la gente hoy en día se ha imaginado que es lo que la gente cree la gente aquí en su cabeza se ha creado un concepto de Dios a su manera yo pienso yo pienso que Dios es así yo creo que Dios es así yo opino que Dios es así yo creo que Dios me ama así nomás como usted metido en pecado ensuciado en el barro metido como el chancho en el barro metido en pecado pero dice Dios me ama así y la iglesia católica como le miente a la gente cuando muere un tipo que no es muy bueno para irse al cielo ni es muy malo para irse al infierno dicen ellos o sea como le vamos a decir a la familia que se fue al infierno dicen los católicos no le podemos decir que se fue al infierno pero tampoco le podemos decir que fue al cielo porque era borracho y adúltero como le vamos a decir que se fue al cielo pero si le decimos que se fue al infierno ahí si nos van a caer encima que hacemos lo mandamos al purgatorio para que pague sus penas y abajo paguen penas y abajo paguen sus culpas el purgatorio es como un solarium conoce el solarium donde van las viejas de plata las viejas ricas a dorarse la piel se meten en una máquina y eso lo empieza a tostar un poco para no ir a la playa creen que así es el purgatorio se fue el alma al purgatorio entonces ahí abajo se está quemando pero un poquito nomás se está quemando para pagar sus culpas y cuando esté bueno la familia tiene que pagar un jugoso cheque al cura y el cura le hace una misa y lo manda para el cielo no tecleo dijo el chino gloria a Dios aleluya eso no sale en la Biblia cuántos dicen amén en esta noche eso no sale en la Biblia o cielo o infierno pero no hay más cuántos dicen amén aleluya a mí no me venga engrupir a mí no me venga con mentiras cuando cuando Cristo predicaba la palabra estando en la tierra él dijo en una ocasión Lucas 13 24 lea conmigo mire cómo es Lucas 13 24 esforzaos amén otro problema otro problema no es tan fácil aleluya a usted le dijeron en su religión que usted iba para el cielo que era facilito a usted le dijeron tírate tres gotitas de agua bendita y estamos listos mire lo que dice aquí Cristo predicando esforzaos a entrar por la puerta angosta gloria a Dios amén porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos y él respondiendo os dirá no sé de dónde sois amén gloria a Dios otra vez tenemos un problema esforzaos a entrar por la puerta estresa amén fíjese que en todos los pasajes de la escritura la puerta es Cristo amén cuántos saben que él es él es la puerta estresa gloria a Dios él dijo yo soy la puerta el que por mí entrar es ser a salvo Cristo es la puerta estresa amén esforzaos a entrar en Cristo el que está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas es aquí en Cristo todas son ellas nuevas pastor cómo es esto es que si usted quiere ir al cielo usted tiene que nacer de nuevo tiene que dejar la maldad la mentira la adultez las dos mujeres que tenéis amén gloria a Dios no escucho nada de aquí arriba se fueron los amén en la gloria a Dios aleluya alabado sea Dios tenéis que dejar de ser de sinvergüenza mentiroso holgazán pícaro barrabás querer ir al cielo estás sucio inmundo quieres ir al cielo y te gusta andar haciéndolo malo crees que en el cielo puede entrar basura crees que el cielo es un chiquero donde va a entrar la porquería Cristo dijo ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos algunos piensan que cuando mueren van a ser limpiados y santificados mentira en vano vino Cristo entonces a la tierra Cristo vino al mundo 1 Timoteo 1 15 palabra fiel y digna digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores si un pecador quiere ir al cielo tiene que arrepentirse y el arrepentimiento no significa ir a confesarme con el demonio de sotana el arrepentimiento no significa que yo voy a entrar en esa taúd a contarle mis problemas y mis pecados a la momia esa gloria a Dios arrepentimiento cambio de actitud cambio de mente sabe lo que dice el diccionario que significa arrepentimiento volverse atrás de lo malo yo iba a ser lo malo me vuelvo eso significa arrepentimiento aleluya le damos fuerte no le damos nada son para Dios no son para mi son para Dios aleluya esforzados a entrar por la puerta estresa porque os digo que muchos procurarán y no podrán y le voy a explicar esto esforzados esa palabra esforzados porque aquí hay dos palabras que son sobresalientes la primera es esforzados a entrar por la puerta estresa y la otra es porque muchos procurarán dos palabras distintas la primera dice esforzados en el griego del nuevo testamento que se escribe en griego la palabra esforzados significa o se lee agonizo mai significa un esfuerzo a muerte y dice que se tomaba de los antiguos juegos olímpicos donde el deportista debía prepararse con meses para conseguir el premio porque el premio en el premio había tanta bendición económica incluso en el premio de los juegos olímpicos el jugador que ganaba que lograba tener esa corona de laurel dicen que quedaba con un sustento para toda la vida él y su familia se imagina entonces todos los participantes tenían que esforzarse al máximo por conseguir el premio para ellos y su familia algunos se empezaban a preparar con meses de anticipación abnegación tenían que negarse a la comida satarra ningún amén menos decir amén el gordo que le gusta la grasa entonces los deportistas se cuidaban y cuando iban a ese campeonato a las olimpiadas tenían que ser amados hermanos hacer un esfuerzo a muerte algunos de ellos dislocaban brazos doloroso amados hermanos en 15 doloroso fracturas en sus rodillas pero seguían y porque seguían incluso después de estar lesionados porque conocían el premio amén sabían lo que querían conseguir y Cristo dice usa la misma palabra esforzaos a entrar por la puerta estresa amén el camino angosto necesita una fuerza del ser humano para entrar por ahí necesita un esfuerzo del ser humano necesita que tú pelees a muerte por conseguirlo como dijo un predicador una vez oh esto es tan maravilloso la salvación es tan increíble es tan maravillosa para el hombre dijo que si yo no hubiera sido cristiano yo hubiera buscado la forma de pagar para ser salvo dijo él pero esto no es por obra amén fue el gozo otra vez hermano esto no es por obra para que ninguno se gloríe dice la biblia cuando dicen amén hermano aquí no es por obra así que no me venga a decir es que yo soy bueno es que yo hago ayuda allá afuera a la gente es que yo le doy de comer a los niños que están en la calle aunque haga toda la obra que quiera que abajo usted no puede ir al cielo por hacer obra porque al cielo no va gente buena al cielo van los arrepentidos los nacidos de nuevo que significa nacer de nuevo ve que no tiene idea ve que usted ni sabe y dice que va para el cielo y dice santa maría madre de dios voy para el cielo y usted cree que va a ir al cielo y no sabe lo que significa nacer de nuevo vino uno de los más estudiados en la biblia a hablar con jesús en san juan capítulo 3 sabe como se llamaba el judío nicodemo y jesús le dijo a nicodemo que era doctor en la ley sabe lo que significa eso que nicodemo no era cualquier hermanito amén nicodemo era un maestro era un hombre que conocía la ley que conocía la palabra era maestro de israel él era el que daba la enseñanza y dios le dijo nicodemo si no nacís de nuevo no podía entrar al reino de los cielos aleluya y dijo nicodemo igual como algunos hermanos como voy a entrar al diente de mi madre siendo viejo y voy a nacer de nuevo gloria a dios podré volver a entrar a la panza de mi mami y volver a nacer no tenía idea de lo que dios estaba hablando no tenía idea de lo que jesús le estaba diciendo y jesús le dijo si no nacís de agua y de espíritu no vas a entrar en el reino de los cielos amén si no nacís de agua de un bautismo cuántos se han bautizado amén para dios amén si a usted lo bautizaron cuando era niño en la iglesia católica usted no está bautizado amén porque usted no no opinó usted ni supo si lo bautizaron a usted le contaron amén porque tenía dos meses y la biblia dice que el bautismo es para todo aquel que cree y un niño ¿cómo va a creer? además que la palabra bautismo significa literalmente sumergir sumergir no aspersión amén unas tres gotitas y está bautizado no, no es sumergido Cristo lo mostró cuando él comenzó el ministerio fue al río y fue bautizado por Juan ¿cómo se bautizó Cristo? sumergido amén ¿cuántos se han bautizado? amén y por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo para ser que no creyera será condenado ir a todas las naciones y a ser discípulos enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado estoy citando Marco 16 15 y ahora estoy citando Mateo 28 19 ir a las naciones ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿cuántos se gozan? ¿cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! y escuche esto esforzaos a entrar por la puerta estresa un esfuerzo un esfuerzo a muerte un esfuerzo total por conseguir el premio dice esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y dicen que esta palabra procurarán entrar procurar significa como si puedo, puedo no hay un esfuerzo no hay una lucha es simplemente si logro entrar entro y si no no me importa esforzaos ¿sabe quién se esfuerza? los muchachos que estudian medicina para poder aprobar en la universidad para conseguir titularse los muchachos que van a estudiar para la medicina tres, cuatro de la mañana se queman las pestañas estudiando porque saben que tienen que dar un examen saben que tienen que aprobar entonces ellos se están esforzando la pregunta es ¿usted se está esforzando para entrar al reino de los cielos? amén o usted está procurando le digo algo algunos de los que están aquí no van a ir al cielo van a ir al infierno no van a ir al cielo van a ir al infierno a mí a mí en lo personal me gustaría que todos vamos al cielo que lindo que lindo lamentablemente la biblia no dice eso Cristo dice que hay un camino ancho y un camino angosto por el camino ancho van multitudes y su final es camino de muerte él dice esforzados a entrar por la puerta estrés el camino angosto porque muchos procurarán mas no podrán y dice escuche esto que en todas las enseñanzas de Cristo al final hay algo triste en las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25 dice que al final al final de de la jornada cuando vino el esposo voy a leérselo textual cuando vino el esposo gloria a Dios después vinieron también las otras vírgenes a las que se quedaron sabe a que vivieron a golpear la puerta dijeron señor señor ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco y aquí da la receta del señor velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir si le va a dar palmas al Cristo de la gloria son para él no todo el que me diga señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia haya cerrado la puerta y estando afuera comencéis a llamar a la puerta diciendo señor, señor ábrenos y él respondiendo dirá no sé de dónde soy gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya estás perdido en los días de Noé también se cerró la puerta se rieron y se burlaron de Noé por crear el arca se burlaron de él 120 años una generación completa se burló de Noé nacieron burlándose murieron burlándose otros quedaron vivos y vino el diluvio se cumplió la palabra y cuando vino la lluvia cayó del cielo la lluvia los animales ya habían entrado se cerró la puerta y dice la Biblia que Dios cerró la puerta Jehová cerró la puerta y esa puerta debe haber sido un estruendo gigante cuando la cerró no amado hermano el Dios del cielo porque era una puerta con una viga gigantesca el arca era muy grande por esa puerta tuvo que haber entrado el elefante y todos los animales así que debe haber sido una puerta muy grande y se cerró la puerta un estruendo tremendo y toda la gente que se burló y toda la gente que quedó afuera yo me imagino que la puerta la cerró el Señor ¿sabe por qué? porque si la hubiera cerrado Noé en el momento que vino el diluvio Noé la hubiera abierto hubiera cometido un error hubiera abierto la puerta la Biblia dice que cuando Dios cierra nadie puede abrir y cuando Dios abre nadie puede cerrar y esta noche la puerta está abierta Dios mandó esta puerta para que entré porque a la puerta la puerta en el arca hincharon todos los animales hasta el burro entró al arca ¿cuántos dicen amén en esta noche? Amén hay algunos que son tan rebeldes hay algunos que son tan duros ¿cuántos años le han predicado? rebeldes tiene así una cabeza no entra cabeza y popótamo entró el elefante entró la tortuga entró el conejo entró el burro y la gente no entró y hoy día es lo mismo la palabra está escrita Cristo viene pronto el fin se acerca toda la señal es cumplida viene gran tribulación a la tierra y algunos dicen no estoy esperando te va a tocar morir ir a la eternidad esforzaos es una decisión propia y en esta noche antes de terminar yo quiero orar por ti seas quien seas haya hecho lo que hayas hecho hayas cometido los pecados que hayas cometido yo quiero orar por ti pastor ¿para qué esta oración? yo quiero ofrecerte lo que a mí me ofrecieron hace unos 17 años atrás cuando estaba perdido en las drogas y en los vicios en una calle de Santiago de Chile por allá por la comuna de San Bernardo cuando estaba perdido en mis pecados cuando pensé que ya no había vuelta que darle a esto metido en vicio en pandilla y cuánto diablo allá afuera pensé que no había vuelta y me predicaron el evangelio de Jesucristo Dios salvó mi alma por eso mi vida no es mía mi vida es de Dios yo quiero ofrecerte la oración que a mí me ofrecieron yo quiero ofrecerte una oración por salvación de tu alma pastor ¿cuánto vale? es gratuito es gratuito yo no te voy a cobrar nada porque ya hubo uno que pagó el precio en la cruz del Calvario no fue con oro ni con plata sino que fue con su sangre preciosa pastor ¿para qué es esta oración? esta oración es para que Dios perdone tus pecados tus faltas tus errores está escrito en Romanos capítulo 10 versículo 9 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos que Él está vivo será salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación el que me confesare delante de los hombres yo también lo confesaré un día dijo Cristo delante de mi Padre y sus santos ángeles pero el que se avergonzare de mí en la tierra yo también en un día me avergonzaré de Él en el cielo yo quiero ofrecerle una oración por salvación de su alma pastor ¿y qué tengo que hacer? ahí donde estás levanta tu mano así como yo lo hago para orar por ti Dios le bendiga Dios le bendiga levántemela Dios te bendiga Dios bendiga todas estas manos que se están levantando aquí levántela alto que yo no los veo bien levántela levántemela levántemela Dios bendiga Dios te bendiga haz que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida Dios te bendiga 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 joven Dios te bendiga señorita Dios le bendiga Dios le bendiga levánteme su manito Dios le bendiga yo quiero orar por ustedes Dios le bendiga ¿Hay alguien allá? Dios le bendiga en el poste Allá en la luz, Dios le bendiga, Dios le bendiga Hágame una señal, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Una señal, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dama, hay alguien por allá, yo quiero orar por ti Antes de terminar, yo termino y me voy Pero permítame hacer una oración Por salvación de su alma Una señal con su mano basta para que lo veamos Allá en el carrito, Dios le bendiga Ese matrimonio, esa pareja ahí Dios le bendiga a la que está en la banca Los hermanos estamos atentos Esta palabra era para usted No es como usted dice, es como Dios dice Yo pensé que con esta predicación No iba a pasar nadie Una predica fuerte Pero es una realidad Súbalas a la manza, súbales Mire que lindo El hombre que canta esta alabanza Dice que estaba a punto de suicidarse Pero una luz Me iluminó Diciéndome Yo soy Jesús Que esperas Los que levantaron su mano Póngase de pie Todos los que levantaron su mano Y salga de su lugar Y venga para orar por usted Permítame, déme la honra De orar por usted Métase que adelante No deje que nadie le robe esta bendición Véngase Los hermanos Póngase de pie De la iglesia Véngase 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 Acérquense al altar Acérquense al altar Por favor Acérquense al altar Acérquense, acérquense Acérquense, acérquense Para que entren los demás Venga, venga Acérquense al altar, por favor Hay unos segundos para usted, venga Ándense por el lado Para que puedan entrar los demás Venga por aquí, por la orilla Por allá Vétanse Los hermanos saquen las primeras sillas Los varones saquen las primeras sillas, hermano La hermana, ayude Quiero que vengan acá Aquí hay espacio todavía Vamos a orar Entreguemos nuestra vida al Señor ¿Alguien le puede ayudar a los hermanos? Allá en el carrito A orar con la hermana allá La que va a entregarse ahí Ella levantó su manito La que está en la banca, véngase La que está en la banca ahí Levantó su manito Los que levantaron su manito, véngase Los que estaban lejos, véngase Ella levantó su manito Oramos ahí mismo por ella Si no puede venir Y en mi desesperación Pensaba que morir Era mejor Vivir ya no importaba Para mí Porque es mi desesperación El Señor De una luz De una luz me iluminó Diciéndome Yo soy Jesús Yo soy Jesús Estar bien con Dios No hay cosa más grande Que entregar la vida a Cristo No hay cosa más maravillosa De sentir paz en el alma Venir a mí los cargados y trabajados Dijo Él Yo osaré descansar Él es el único Venir a mí los cargados Dice Jehová Y estemos a cuenta Si tu pecado Fuera como la grana Como la nieve Será de blanquecino Si fuera el rojo Si fuera el rojo Como el cargador Si fuera el rojo Hacerle un poquito Ahora Hacerle un poquito Que quiero dar Felicidad Hacerle un poquito Hay unos segundos Para usted Vamos a orar Esta es la decisión más grande que un hombre puede tomar en esta vida, es la decisión más grande de venir a Cristo cuando yo vine a Cristo nunca más mi vida volvió a ser la misma, Dios transformó mi vida para siempre vamos a orar, Dios tiene un propósito para usted y para su familia, este es el momento más importante hermanos, de todo lo que hemos hecho lo hicimos, todo lo que hicimos lo hicimos por esto por estas almas, porque de nada sirve estar en una iglesia y estar perdido, de nada sirve tener un cargo y estar perdido, de nada sirve morirse e irse perdido vamos a orar, hay unos segundos más para usted para usted que está afuera, los que están lejos, vamos a orar hay 10 segundos más y cerramos el llamado, si usted anda apartado de Dios está descarriado, o si usted quiere entregar su vida a Cristo por primera vez hágalo, vamos a orar, hay 10 segundos 9, 8, Dios te está llamando 7, 6 segundos y cerramos el llamado si hay alguien más que quiera venir a Cristo, que quiera reconciliarse con Dios vamos a orar, Dios le bendiga, Dios le bendiga ¿hay alguien más? 5, 4 segundos y cerramos vamos a orar cierren sus ojitos déjenme la alamanza de fondo ahí bajita vamos a orar, cierren sus ojitos vamos a pedirle a Dios misericordia cierren sus ojos y oren conmigo, yo les voy a ayudar oremos al Señor digamos así, Padre nuestro Señor, he oído tu palabra y vengo ante ti tú me conoces Señor yo no puedo esconder nada de ti tú me has visto Señor dígalo conmigo, te necesito Jesús ya no puedo ser el mismo necesito que me salves que borres mis pecados lávame y límpiame con tu sangre preciosa porque en esta noche dígalo porque en esta noche públicamente entrego mi vida en tus manos sálvame Jesús que estoy perdido ya no puedo seguir así ya no puedo seguir así Señor te necesito haz un milagro Dios en mi vida esta noche lávame con tu sangre preciosa esa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario limpia mis pecados hazme una nueva criatura levanten su mano derecha levanten su mano derecha en el alma Señor confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos que Él está vivo y yo lo acepto esta noche como mi único y suficiente Salvador desde hoy y para siempre incribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna en el nombre de Jesús hazme templo de tu Espíritu Santo ayúdame a servirte que ahora digan todos conmigo Señor salve a mi familia no permitas que se pierda mi familia salvalo Dios mío en el nombre de Jesús gracias Señor por esta bendición por tu palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo quédense ahí que vamos a orar por ustedes vamos a orar ¿dónde está mi Pastor Javier? ¿está por ahí? ¿Pastor Javier? ¿está por ahí? orando por un varón allá vamos a orar venga Pastor quiero que usted ore cierren sus ojitos quédense ahí vamos a orar por ellos también por el varón que quedó allá vamos a orar por él no está el Pastor Lobato voy a orar por él ayúdenla ahí vamos a orar por esta preciosa salva amado Dios y buen Padre Padre Celestial te damos gracias Señor Eterno por tu palabra que nunca vuelve vacía Padre mira los corazones afligidos que han pasado unos quebrantados Señor otros llorando Padre Celestial tu palabra es viva y eficaz Señor aleluya oh Señor Señor Eterno es una espada que penetra hasta partir el alma ella disierne los pensamientos Señor y las intenciones del corazón Padre es tu palabra Dios mío palabra de vida eterna ahora Dios mío te pido que rompas todas cadenas todo lluvio Dios mío que haces las vidas en el nombre de Jesús la sangre de Cristo Dios mío llevándose toda traba del diablo todo dolor todo quebranto Dios mío toda angustia Señor que guarda el corazón pecaminoso Padre oh Señor llévate Dios mío todo odio todo rencor que está mirando la vida de las personas en esta hora Padre la sangre de Jesús limpia de todo pecado la sangre de Jesús Dios mío hace nueva criatura tu sangre todavía está vigente en esta hora Padre Celestial toca los corazones toca las vidas toca las vidas toca las vidas toca las vidas en esta hora Padre se rompen los yugos se rompen las cadenas se rompe Dios mío toda atadura del diablo toda trama satánica en esta hora declaramos Dios mío liberación declaramos Señor que tu palabra comienza a tocar las vidas que tu palabra comienza a liberar estas almas que están en este lugar Padre oh te damos gracias Señor tuya la gloria tu palabra nunca vuelve vacía Señor sana los corazones Dios mío sana los corazones quebrantados mira cuánta angustia Señor en estos corazones mira cuánta angustia Señor en las vidas mira cuánta gente camina por estos lugares como androides Señor como robotizados no saben a dónde ir quizás se han sentado en este lugar esperando pasar la noche Dios mío porque Padre y Madre los ha abandonado pero tu Jehová lo recoge con todo en esta hora Padre toca los corazones lígalo lígalo Señor lígalo al cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús esperamos que estos nombres están escritos en el libro de la vida gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor levanten su mano al cielo hermanos démosle gloria al Señor diga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre tres consejos no se me vaya tres consejos para los que vinieron al frente primer consejo a través de la oración yo puedo conversar con Dios cuántos dicen Amén Amén a través de la oración yo puedo conversar con Dios Cristo dijo cuando ores no se hay como los hipócritas que creen que por sus largas y vanas repeticiones van a ser oídos cuando tú ores entra a tu habitación y tranca la puerta y ora a tu Padre en secreto y tu Padre en secreto te recompensará en público gloria a Dios orar sin cesar gloria a Dios no hay cosa más linda que orar y conversar con Dios gloria a Dios número dos la Biblia es la palabra de Dios gloria a Dios y el mandamiento dice meditarás en ella de día y de noche gloria a Dios la atarás a tu mano dereza gloria a Dios le dijo al pueblo de Israel la escribirás en los linteres de tus puertas en la casa en los muros ¿cierto? hablarás de ella estando en el campo al levantarte al acostarte se la repetirás a tus hijos gloria a Dios la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y es eficaz aleluya la palabra es poderosa Cristo dice las palabras que yo os he predicado son espíritu y son vida y tercer consejo usted debe congregarse usted estaba apartado usted se entregó a Cristo ahora arregló cuentas con Dios a través de esta oración Dios le ha perdonado yo he orado para que Dios anote su nombre en el libro de la vida de hoy en adelante usted no se aparte de la congregación porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y usted es miembro del cuerpo de Cristo y tenemos que tener un pastor ninguna mente tenemos que tener pastor porque dice la escritura hebreo capítulo 10 versículo 25 hebreos 13 17 la escritura nos dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos ahora el señor porque ellos velan por vuestras almas debemos congregarnos tener pastor porque a los pastores los levantó Cristo en el versículo 4 11 dice la escritura que el mismo constituyó a unos apóstoles y profetas a otros pastores maestros y evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo escúcheme esto el salmo 133 dice mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo que cae por la cabeza de Aarón por sus barbas y sus vestiduras es como el rocío del monte Hermón que desciende porque es allí en la congregación donde Jehová envía bendición y vida eterna así que hay que congregarse si usted está cerca nuestro pastor Javier tiene iglesia si usted está por otro lado los pastores tienen iglesia que hay pastores presentes así que usted puede acercarse a cualquier pastor démosle palmas de alabanza al señor hermano Dios me lo bendiga grande grandemente gracias 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 gracias